La época de diciembre es una época de alegría, es una época de fiesta, es una época de comer rico, es una época de compartir con la familia, de compartir con nuestros seres queridos, de compartir con los amigos, es una época de abundancia, es una época de compartir regalos, es una época por lo tanto de muchos excesos. ¿Por qué diciembre es una época de muchos excesos? Porque para la mayoría de las personas diciembre es el mes en el que reciben la mayor cantidad de dinero que verán durante todo el año. Una persona típica sin educación financiera que lleva todo un año ganándose miserables 500 dólares o mil dólares. Esa persona cuando llega a diciembre y ve que le llegan de golpe 3 mil dólares o 4 mil dólares por la paga extra de diciembre, por los aguinaldos o por la prima de navidad. Cuando esa persona ve que le llegan de golpe 3 mil dólares. Cuando durante todo el año se ha ganado mil dólares mensuales, esa persona típica sin educación financiera cree que 3 mil dólares es mucho dinero. Cree que 3 mil dólares es bastante dinero. Una persona típica no sabe qué hacer con el dinero. Una persona sin educación financiera le quema en las manos el dinero. Una persona sin educación financiera, una persona típica sale a comprar, sale a gastarse todo ese dinero. A continuación te ofreceré 8 consejos clave para que tus finanzas personales sean las mejores, para que estés preparado desde el punto de vista de las finanzas personales para enfrentar diciembre, para enfrentarlo de la mejor manera, para que aprendas, para que comiences a utilizar de la mejor forma el dinero que te llega extra en diciembre, para que diciembre, para que el dinero que te llega en diciembre se convierta en el catalizador, se convierta en el punto de partida para construir algo valioso, para que el próximo año no sea igual que este, para que el próximo año sea un año de construir, de abundancia, de invertir, de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestras finanzas personales. Así que comenzamos. Primero, debemos hacer un presupuesto y este presupuesto lo debemos calcular en los primeros días de diciembre preferiblemente o en los últimos días de noviembre. ¿Qué debe incluir este presupuesto? Primero, debe incluir la cantidad máxima de dinero que nos vamos a gastar durante la temporada navideña. Segundo, debe incluir una lista de regalos. Ya basta hacer regalos para la tía ruca que nunca vemos. Ya basta hacer regalos para amigos que nunca saludan o que nunca nos escriben. Ya basta hacer regalos para colegas del trabajo que nos hacen la vida imposible o con los que no tenemos nada que ver. Ya basta con hacer regalos, únicamente por cumplir, únicamente por quedar bien, únicamente por aparentar, únicamente siendo algo o gastándonos algo que no tenemos. Debemos hacer un presupuesto de diciembre, debemos calcular la cantidad máxima de dinero que nos vamos a gastar en diciembre y también debemos hacer una lista de regalos de diciembre. Cero patos, cero personas que nunca vemos, cero familiares que nunca saludamos, cero personas con las que no tenemos nada que ver, cero hacer regalos únicamente para cumplir, únicamente para aparentar y únicamente para gastarnos un dinero que no tenemos. Segundo, debes ahorrar en todo. Únicamente te debes preocupar por los regalos de tus hijos, por los regalos de tus padres y por los regalos de tu pareja. Únicamente esas deben ser tus preocupaciones en términos materiales. Sin embargo, si estás pasando por dificultades financieras, incluso en estos regalos también puedes hacer recortes y únicamente enfocarte, únicamente darle gusto a tus hijos. Pero si tienes dificultades financieras, debes incluir recortes en estos gastos. Si tú ganas poco dinero, si tienes elevadas deudas, si los abogados te están buscando para ejecutarte, si desempeñas una labor que odias, si este es tu panorama financiero, debes ahorrar en todo lo que puedas, debes hacer ajustes y para hacer ajustes debes enfocarte únicamente en lo importante. Pero si el panorama es demasiado sombrío como el de la mayoría de la gente y acuérdate, si tienes un panorama sombrío, esto lo podrás ocultar emborrachándote, esto lo podrás ocultar manteniéndote de fiesta, esto lo podrás ocultar riéndote todo el tiempo. Pero cuando llegue enero y cuando llegue febrero, cuando llegue el momento de pagar nuevamente tus deudas, cuando llegue el momento de pagar las facturas, entenderás de lo que te estoy hablando. Si tu panorama financiero es sombrío, debes ahorrar en todo lo que puedas, debes enfocarte únicamente en lo importante. Pero si tu panorama es realmente sombrío como el de la mayoría de las personas, incluso en lo importante debes recortar. Si la gente te quiere, la gente te entenderá. Si tu esposa te quiere, tu esposa te entenderá. Si le explicas a tus hijos de la forma correcta, ellos te comprenderán. Tercero y siguiendo con el punto anterior, debes ahorrar todo lo que puedas. El punto 2 tenía que ver con recortar gastos, con ajustarnos el cinturón. El punto 3 tiene que ver con ahorrar dinero, con acumular dinero, con retener el dinero, con no gastárnoslo todo. Tiene que ver con ahorrar, con retener, con acumular, con meter debajo del colchón, con meter en el banco, con abrir un CDT, con abrir un depósito a plazo fijo. Tienes que ahorrar todo lo que puedas. El dinero lo tenemos que entender como soldaditos. Soldaditos que nos van a ayudar a luchar nuestras batallas financieras. Resulta que en diciembre es cuando más soldaditos tenemos. Cuídalos. El cuarto punto tiene que ver con la línea anterior, pero tiene que ver en el sentido de invertir. Utiliza todo lo que puedas de tus ingresos extra de diciembre, como la paga extra de navidad, la prima de navidad o los aguinaldos de diciembre. Utiliza todo lo que puedas de estos ingresos extra para invertir. Y una de las mejores inversiones que puedes hacer en diciembre es prepagar deudas. Prepaga todas las deudas que puedas. Prepagar deudas es una de las mejores inversiones. Por ejemplo, si el tipo de interés que tú pagas por tus deudas, por tu endeudamiento es del 20% efectivo anual. Ese será el rendimiento que obtendrás cuando prepagas deudas. Cuando pagas deudas, el rendimiento que obtienes por tu dinero es el rendimiento que se dejará de ganar el banco al cual le debes ese dinero. Prepagar deudas es una excelente inversión y es una inversión con cero riesgo. Utiliza el cuarto punto. Prepaga todas tus deudas o prepaga la mayor cantidad de deudas que puedas. Prepaga todas las deudas que puedas. Y esta práctica es excelente para comenzar diciembre. Es excelente para realizarla, para ejecutarla cuando apenas comienza diciembre o cuando apenas finaliza noviembre. Por ejemplo, si tú recibes ingresos extra equivalente a 3 mil dólares de los Estados Unidos, utiliza 2 mil dólares para prepagar deudas, para prepagar créditos de libre inversión, para prepagar deudas hipotecarias o para prepagar tarjetas de crédito. Si recibes 3 mil, utiliza 2 mil dólares para prepagar deudas. ¿Qué es lo importante de esto? Que de los 3 mil únicamente te quedarán para gastar mil dólares. Así que por cojones únicamente te podrás gastar extra mil dólares. Prepaga deudas. Es una excelente idea. Hazme caso. Quinto punto. Este quinto punto tiene que ver con gastar tu dinero en cosas que potencialmente te puedan generar ingresos. Ahorrar, invertir, hacer negocios, educarte financieramente. Una de las mejores cosas en la que te puedes gastar tus ingresos extra de diciembre. Como dijimos en el punto 4 es prepagando deudas. En mi caso yo no tengo deudas. Entonces ¿en qué me gasto mis ingresos extra de diciembre? Lo que yo hago cuando finaliza noviembre o cuando comienza diciembre es abrir CDTs, abrir depósitos a plazo fijo, meter dinero en el banco, meter más dinero en mis fondos de inversión, comprar acciones o ingresar más dinero, añadir dinero a mi plan privado de pensiones. Yo lo hago comenzando diciembre o terminando noviembre para no tener demasiado dinero en efectivo. Todos somos seres humanos. A todos nos pueden dominar el deseo de obtener algo. A todos nos puede dominar el afán de comprar algo. A todos nos puede dominar la tentación de comprar cosas, de gastarnos el dinero. El dinero que con esfuerzo nos hemos ganado. La única forma, la forma más efectiva de no acabar con todo, de no gastarnos todo nuestro dinero, primero es prepagando deudas que fue el punto 4 o abriendo cuentas de ahorro, abriendo depósitos a plazo fijo, abriendo CDTs, comprando acciones, abriendo fondos de inversión o abriendo planes privados de pensiones. Debes gastarte, debes ahorrar todo lo que puedas, pero debes gastártelo en cosas que potencialmente te puedan generar ingresos adicionales. Únicamente de esta forma, escúchame bien por favor, únicamente de esta forma estarás construyendo un siguiente año muy productivo. Un año que te puede cambiar la vida. Sexto punto, no utilice la tarjeta de crédito. Deja la tarjeta de crédito en la casa. La tarjeta de crédito es una gran tentación. Es una gran tentación para hacer compras impulsivas, para comprar sin pensar, para gastarnos dinero que no tenemos para hipotecar nuestro futuro. Si tú compras con tarjeta de crédito, con el cuento de que pagarás en enero o pagarás en febrero, o de que pagarás en 12 o en 24 o en 36 meses. Si tú haces compras impulsivas comiéndote ese cuento, estarás hipotecando tu futuro. Estarás hipotecando el futuro de tu familia y probablemente fracasarás el próximo año igual que fracasaste este año. Y tú lo sabes. Séptimo punto, utiliza únicamente dinero en efectivo. Solo haz compras con dinero en efectivo. No utilices la tarjeta de crédito. ¿Por qué es importante únicamente utilizar dinero en efectivo? Porque esto crea una limitación significativa a la hora de gastar. Esto te permitirá cuidar tu presupuesto. Esto te permitirá actuar racionalmente. Esto te permitirá entender claramente cuál es el dinero que es verdaderamente tuyo. ¿Cuál es el dinero que verdaderamente te puedes gastar? ¿Cuál es el dinero que verdaderamente puedes comprometer sin poner en riesgo a tu familia? Sin poner en riesgo la comida de tus hijos? Sin poner en riesgo el lugar donde vives. Cuando tú únicamente utilizas efectivo para comprar, en el fondo te estás calificando para utilizar el dinero, para administrar el dinero, para ser eficiente en el uso con el dinero. En el fondo te estarás volviendo inteligente financieramente. El octavo punto tiene que ver con evitar ir a centros comerciales. Los centros comerciales, especialmente en la época de navidad, están organizados para que nosotros gastemos más, para que compremos cosas que no necesitamos, para que seamos irracionales al momento de comprar, para que nos dejemos llevar por el deseo, por la emoción. Los centros comerciales crean un estado emocional propicio para comprar, propicio para gastar, propicio para gastarnos lo que no tenemos, propicio para tirar por la borda lo que nos hemos ganado con esfuerzo. Evitar ir a los centros comerciales te ayudará a cuidar tu presupuesto, te ayudará a ser racional en tus compras, te ayudará a ahorrar en las compras. Sugiero cambiar la visita al centro comercial por realizar compras online. Las compras a través de internet tienen dos grandes ventajas. La primera de ellas es que generalmente comprar en internet resulta mucho más barato que comprar en la tienda física. La segunda y no menos importante es que cuando compras en internet eres mucho más racional, eres mucho más reflexivo porque nadie te está viendo, nadie te está presionando, nadie te está preguntando, nadie te está suplicando que le compres cosas. Estás evitando los antojos, estás evitando la emocionalidad. La emocionalidad es lo que mata y mantiene la pobreza a la mayoría de las personas. Utiliza estos ocho consejos. Diciembre es una época fantástica para ahorrar dinero que no teníamos. Es una época fantástica para pagar deudas, para prepagar deudas, para realizar la que desde mi punto de vista es una de las mejores inversiones que nosotros podemos llevar a cabo y es con cero riesgo. La época de diciembre sí que la podemos usar para ser felices, para encontrarnos con nuestra familia, para encontrarnos con nuestros amigos, para pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Pero nosotros no nos debemos hipotecar, nosotros no nos debemos endeudar para ir de compras, nosotros no nos debemos gastar el dinero que no tenemos, nosotros no nos debemos tirar el dinero que ganamos con esfuerzo, el dinero que ganamos haciendo mucho sacrificio, el dinero que ganamos pasando más tiempo en el trabajo que con nuestra familia, el dinero que ganamos haciendo algo que odiamos en lugar de hacer algo que amamos, el dinero que ganamos en un puesto o en un empleo miserable, el dinero que ganamos teniendo un jefe miserable, un jefe que probablemente te humilla, un jefe que probablemente te trata mal, un jefe que probablemente te ha amenazado con echarte, un jefe que probablemente te echaría sin pensarlo, tú tienes que tener un colchón de seguridad, tienes que dedicarte a construir activos, tienes que dedicarte a coleccionar activos, tu futuro lo construyes hoy, el próximo año lo construyes ahora, el futuro de tu familia tú lo estás construyendo ahora, utiliza diciembre para cambiar tu vida, utiliza diciembre para ahorrar, utiliza diciembre para construir activos, para coleccionar activos, utiliza diciembre para invertir, utiliza diciembre para hacer negocios, utiliza diciembre para educarte financieramente, utiliza diciembre para construir cosas que potencialmente te pueden generar ingresos, utiliza diciembre para comprar cosas que posiblemente te pueden comprar la libertad financiera, tú puedes ahorrar de dos maneras, metiendo dinero en el banco o metiendo dinero en tu cabeza, tú lo decides, pero también puedes decidir dejarlo con el dueño del centro comercial, dejarlo con el dueño de la juguetería, dejarlo con el dueño de la tienda de la esquina, dejarlo con la persona que está haciendo negocio contigo, que hace negocio con diciembre, que hace negocio con tus emociones, que hace negocio con tu impulsividad, que hace negocio con tu irracionalidad, que hace negocio con tu emocionalidad y que hace negocio sobre todo con tu falta de educación financiera, hasta pronto.